... Agricultores Federados Argentinos, creando futuro. El jueves 5 de julio de 2018, en el marco celebratorio del Día Internacional de las Cooperativas, en el Salón Auditorio de AFA Rosario, tuvo lugar la presentación de la doctora Arantxa Lascurain, Secretaria General de la Corporación Mondragón, quien brindó la charla Mujeres y Juventud en la Acción Cooperativa, dirigida a los grupos de mujeres cooperativistas y jóvenes AFA. En su disertación, la doctora Lascurain se refirió al modelo de la Corporación Mondragón, entidad originaria del País Vasco, que con el tiempo dio lugar a la formación del mayor grupo cooperativo del mundo. Mondragón, se encuentra hoy extendida a 5 continentes y está compuesta por 102 cooperativas, 8 fundaciones, una mutual, 10 entidades de cobertura y 7 internacionales. La corporación posee 140 filiales productivas, 74.000 trabajadores y se desarrolla principalmente en 4 áreas. Finanzas, industria, distribución y conocimiento. Mondragón es para nosotros el modelo cooperativo, entonces tenemos mucho que aprender de ellos y así hemos tenido hoy una jornada sumamente valiosa para mujeres AFA, para jóvenes AFA, para todos los que participaron de esta charla, donde hemos tenido de primera mano información de lo que es esta cooperativa, que tiene un éxito ya no solo en Mondragón y en España, sino en el mundo. Nos ha enseñado mucho de cómo han trabajado ellos en sus años de vida, cómo han ido creciendo, cómo tienen organizada su corporación. Creo que tenemos cosas para aprender y rescatar de ellos, como también ellos, por lo que hablábamos en la previa, tenían para rescatar y aprender de nosotros. Un poco convalidar el camino de que la cooperativa está haciendo bien y también rescatar cosas de las que hacen ellos que creo que podrían ser instaladas dentro de la cooperativa. Mondragón es una asociación de cooperativas que comparten principios, valores cooperativos, comparten un marco estratégico de actuación y comparten una gestión de fondos comunes que nos permiten, entre todas y todos, poder llegar más lejos. Es un ejemplo de intercooperación. AFA, junto a la familia rural, siempre.